¡Qué dolor por la gente de Cruz Azul! Amigos de la autopsia, un gusto saludarles. ¡Qué dolor por la gente de Cruz Azul! Si al pueblo no le hubieran quitado los puntos en la mesa de aquel partido con Tijuana, Cruz Azul sería último lugar de la tabla general. Una auténtica vergüenza. No tienen cara para ver a nadie, los jugadores, los entrenadores y los directivos de la máquina. Destruyeron un equipo, no hay proyecto, no saben a dónde van, no hay rumbo, no saben qué hacer. Una verdadera desgracia. Les explico a continuación qué ha pasado en Cruz Azul. Y es que recordarán ustedes que hace apenas un par de años se rompió el maleficio de no ser campeones de liga. Lo lograron en base a un gran trabajo de un presidente que sabe mucho del negocio como Álvaro Dávila con su equipo de trabajo, apostaron por Juan Reynoso, lo mantuvieron. Juan le dio orden al equipo, no era espectacular, pero ganaba partidos, sacaba puntos, se metieron a la liguilla y le ganaron a Santos en la final. Bueno, pues de aquel equipo campeón del fútbol mexicano no quedan nada, ni cenizas quedan. Ya no está Álvaro Dávila y su equipo de trabajo, ya no está Juan Reynoso y su cuerpo técnico, y prácticamente ya no hay ningún jugador que quede del Cruz Azul campeón. Una pena, una lástima, una desgracia. Miren que perder con Querétaro 3-1 en el Azteca. Y mi respeto es para el Querétaro, ¿eh? Mi respeto es para Mauro Gerk, que con muy poco está haciendo mucho. Ahí es donde se ve la categoría y la calidad de un director técnico. Cuando saca más puntos de lo que uno imaginaría que podían sacar. Querétaro le compitió a media semana a la América y le ganó el fin de semana a Cruz Azul. Así que bien por Querétaro, pero lo de Cruz Azul es una auténtica tristeza, una vergüenza. No sé cómo tienen cara para salir a la calle los jugadores y cómo van a remediar toda esta situación. Insisto, si al pueblo no le hubieran quitado los puntos en la mesa, Cruz Azul sería el último lugar de la tabla general. Una verdadera vergüenza, un desastre lo que pasa en Cruz Azul. No hay manera de explicar mejor esto que han hecho con un equipo histórico y importante del fútbol mexicano. Lo destruyeron, hicieron polvo todo, lo destruyeron, lo hicieron pedazos. No queda nada de Cruz Azul. Una verdadera lástima, una desgracia para la afición cementera. Así pues amigos, una tristeza, una pena, una vergüenza lo que está pasando con el Deportivo Cruz Azul. Qué pena, de verdad. Qué tristeza. Cuando crees que todo está mal, siempre puede estar peor, dicen. Así que prepárense para algo peor. En Cruz Azul pasa lo increíble y lo menos esperado. Una vergüenza. Amigos, soy André Marín, estamos en contacto. 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 Amigos, soy André Marín, estamos en contacto.